Me siento en paz Otra vez me fui en un viaje astral Aquí todo está bien, nada mal Excelente, parana, normal Relajado, con los ojos chiquitos, pesados, colorados Muy sonriente, niñito, últimamente se la ha pasado Este vicio de rimas me tiene drogado Me tiene drogado Ya me pasé de dosis, es una sobredosis Chao, guau Qué bonito es andar por acá El espacio es perfecto, si es que un loco va Perdónenme locura, mamá Perdónenme locura, mamá Mi vida me ha tenido límite La bocina reventé La rimaya la hice mía y hasta el cielo la llevé Hasta el cielo la llevé La muerte dice tú ser libre, ve Sabe que yo soy riesgo y quiere saber hasta dónde llegaré Sabe que no me rajo, que soy un cabrón y que lo que quiero lo lograré Acomo de lugar, yo todo a la familia le daré Acomo de lugar, yo todo a la familia le daré Yo todo le daré Yo todo le daré Acomo de lugar, yo todo le daré